Creo que sí, como la que tenía... Son 20, me deciste, ¿no? Sí, sí, sí. Como la que tenía Fenix, pero de verde roja. Sin piedad. También roja. Ah, de roja. Quiere que la verde. Un calabatura de estos de perro. Joder, sin tanta piedad. Es una puta mierda esto. Sin tanta piedad que nos hacen, ¿sabes? Yo estuve motivado que pensé que ibas a salir aquí en la de Dios. Joder. Yo ya salgo hasta el machete. Mira, ahí viene el primer. Que sí, demuéstralo lo que estás hecho, tío. Escúchame, por favor. Que inviten a los amigos, aunque sea. Siendo la guagua. Ok. A este paso hasta las 4, eh. Joder. Tendrá poco efecto esta mierda, bol. Menudo timo, a tomar por culo, así te lo digo. Ahora, mira, ahora sale, hijos de puta. ¿Te imaginas qué es lo que tienes que hacer ahora? No, no, no. No, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Acabo de reventar el atasco de dos vueltas que le he dado. No queda nada, de nada. ¿Qué atasco? ¿El grande de la ciudad? Sí, el que tenemos al lado, donde está el depósito de vehículos. No, no, el depósito de vehículos. Me he dado cuenta, eh. Pero bueno, que me ha tocado un chalecoliguero, una SNS y un vidancito. Ah, güey. Yo me voy a hacer el chatarreno de las llaves, a ver si hay algo. No, no hay nada. ¿Has ido lleno o no? ¿A dónde has ido? Al del llave. He hecho llave y una parte del atasco. Voy a encontrarme un chaleco rojo en el atasco norte. ¿Cómo que un chaleco rojo? En los rojos B2, uno de la Lava B. Sí, sí. Voy a lutear el atasco e ir a Andando al refugio. A ver, me estuvieron que hacer mover la base para otro, para un callejón o para una mierda, así te lo digo yo. Los pilláis, hay que perseguirlos, a ver por dónde van. Sí, hay que perseguirlos, a ver dónde están ubicados. Claro que en el B ya no van a vivir, en el Lava B no. Están tardando tanto que me ha dado tiempo hasta pillar de cebo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Trata más por culo la vengala, tío. Es que es raro que no funcionase. No hasta que no sepa que la tiré, la verdad. Es que es raro, que calenté. Pero bueno, es lo que es. Es que es muy raro que no funcionase. Pues a ver, mira, aquí ya me están mirando un par de ellos Es que hay varios que están por ahí nadando Estoy por tirarme al agua solamente para matar los que están por ahí al fondo Y aquí viene otro Estamos con 20 zombies, pero puse la bengala y no salía ni el primero Me calenté tanto que dije, ya tomas por culo, y tiene la bengala y ahí sí que empezaron a salir Te quiero, te quiero Si no, si salieron, salieron, el problema es que se quedaron nadando Si te fijas en el fondo Era mi mayor miedo, aceptas acuáticos ¿A quién no viene ni por nosotros? Está hablando por teléfono y el hijo de la gran puta, ¿dónde lo quitó? ¿Qué es lo que se quedaron? ¿Dónde está en el fondo de baja? Madre mía Tiene otro borde total Fabefón, parece que va borracho Le echamos de fafefone Con nuestra tralipa de kill Flipar a usted en velocidad Consecuencias Venga, en que llevo 16 Chavales, acabo de ver Que alguien ha puesto en el tablón de anuncio De refugio vendo bidones con V Bidones, bidones Yo de eso solo tengo, con V no tengo Tampoco es bidones con V Eso que es un bidón que vive Ojo, caos B A mi no me tocan ni bidones con B A mi me tocan bidones con H H intercalada, ¿no? Bidones, bidones y con buena Como día y teo Bidones, intercalada Madre mía Claro Me encanta que me lo aceptas que soplan por completo de la gente Es maravilloso Sí, cuando quieres que te vengan no vienen Y cuando estás hasta la polla y quieres que se vayan, pues no se van Vale, hecho Vámonos Un bidoncito, coño Yo quería uno y ya tengo Dos atascos Ya, ya termino Hostia Vamos Venga Hermanos, dos bidones seguidos Hermanos, dos bidones seguidos Hermanos en la masa, no lo mejor dicho Vamos Lo juro Dos putos coches, dos bidones seguidos Lo que pasa es que este atasco es raro Creo que no se lo hace nadie ¿En cuál estás? Me dan estas balas de .45 los coches seguidos Estoy... estoy, estoy, a ver Detrás de comisaria hay un ammunition con una gasolinera Y al lado hay un pequeño atasco Pues en ese pequeño atasco no han salido los dos bidones Pues eso que te digas Escúchame, no tenía gasolina en ningún coche O sea que... Yo creo que me ha escuchado Dios Dale, brodish, te espero aquí Mira el pegueto ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenas Buen día ¿Tú estás bien? Tranquilo Sí Sí, 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 sí La verdad que sí ¿Y tú qué tal? Bueno Ahí andamos Arribuyendo algún coche Un poco más Pfff, yo acabo de conseguir mi primera chapa Bueno, bien, bien Así que, así que bien, así que bien, la verdad. Bueno, es un buen primer paso. ¿Tienes tu nombre? Cero. ¿Cero? Sí. ¿Y el tuyo? Nicolai, pero me dicen Nico. Ah, un placer, Nico. Ah, el placer es mío. ¿Tienes algún plan ahora? Eh, pues tengo a un compañero que me estaba echando un cable con el tema de las misiones y no sé si querrá hacer algo ahora, la verdad. Ah, bueno, pues no, bueno. Porque estoy, estoy a ver si me consigo algo, porque ya me ve que, bueno, soy bochilero de incógnito, como digo yo. Y tengo que hacer un montón de cosas. Pero, ya te digo, me verás bastante por aquí, seguramente. No, pues. Si necesitas una mano, no dudas. Ahora mismo lo que... Lo que más estoy necesitando es... Cambiarme la ropa. Dime que te dé cago de tele. Te quiero mucho. Joder. Ahora es algo que me van a prestar tela. No te preocupes, amigo. Estoy aquí fuera. Vale. Que intenté conseguir antes en el atasco este de paleto. Y, bueno, tuve un percante. Para hacerla. Sí. Al principio está un poco complicada la cosa. Pero, bueno, a medida que te hagas con el lugar, va a ser más fácil. Vamos. Y, bueno... Vamos a ver si salgo un pido. Te quiero mucho también Eso me va a venir de lujo también Para más de una expedición El mundo no necesita más gente muerta Bueno, pues Ahora nos vemos Me voy a cambiar de ropa Por fin Llevo demasiadas horas con esto puesto Venga Yo voy para afuera que el tiempo no es gratis Totalmente Con muchísima suerte Vale, pues voy a aprovechar Me cambio de ropa y salgo Ok Visto, antes que estabas hablando Está aquí ya lo que pasa Que había alguien Que no quería que me escuchara Copi Si, no, imagine, imagine El del español Español es rojo Vamos a decirlo ahí Si, si, si Viste que esto no es el chaval Contra que ha venido del atasco caminando el pobre Bueno Bueno, se lo merece Bueno, se lo merece Oye, pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.